¡Eso es para la ropa! Acaba de la vez de un solo golpe ¿Con qué quieres bajarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero un corazón que sea esta noche Y siempre me busco para generar Que sea tu cruel adiós milagros No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después va a ser muchas cosas Muchas cosas que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber que aquel amor que dejaste Fue lo que más quisiste Pero te agarró medio costo Y siempre me busco para generar Que sea tu cruel adiós milagros No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y arriba Tijuana Y arriba Puebla Y arriba Sinaloa Y arriba Tijuana Y ya después va a ser muchas cosas Y ya después va a ser muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquel año que dejaste Fue lo que más quisiste Pero el medio Y siempre me busco para que te vayas Que sea tu cruel adiós milagros No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal ¡Eso!